Alrededor de medio centenar de alumnos de educación primaria y secundaria del IES Vázquez Díaz y del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas de Nerva han protagonizado un encuentro intergeneracional con mayores de la residencia geriátrica María de la Paz, ubicada en nuestra localidad. Esta actividad, que se ha llevado a cabo de forma simultánea en otras zonas de la provincia de Huelva, se enmarca en el marco de actividades diseñado en el seno del Consejo Provincial de la Infancia y Adolescencia a que pertenece nuestro municipio. Tanto alumnos como residentes han valorado de forma positiva una experiencia en la que los mayores se han encargado de mostrar las dependencias en las que viven a los más jóvenes en un ambiente distendido y agradable. Los han recibido con los brazos abiertos en el hall y les han mostrado con orgullo sus habitaciones y cada rincón de la residencia, desde el comedor hasta la cocina, pasando por la sala de manualidades. En esta última zona, los residentes han compartido, entre vivencias e historias, todo tipo de actividades y juegos con los chavales. Cuéntame, ¿cómo abordáis esto? Pues desde el Consejo de la Infancia de nuestro pueblo, al que pertenezco, decidimos hacer esta actividad, compartir una mañana con los más mayores del pueblo por su experiencia y demás y compartir las experiencias que ellos ya tienen y que nosotros tendremos ya a lo largo de nuestra vida. Porque no tenemos que olvidar que ellos también han sido niños en un tiempo y nosotros vamos a ser mayores en el futuro. Bueno, ¿váis a hacer algún tipo de actividades? ¿Tenéis algo previsto con ellos? Me dicen que vais a estar junto a ellos en la sala de actividades. Sí, lo que se trata es de acompañarnos, de compartir experiencias y pasar la mañana junto a ellos. La historia que te espera. Sí, eso digo yo. Una experiencia muy recomendable, ¿verdad? De aquí todo bueno, ¿no? Sí, ya he tenido la oportunidad de conocer a dos mayores que están aquí en la residencia y la verdad es que es bastante bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el encuentro ese? ¿Deseando de contarte cosas? Claro, muy bien. Yo dispuesto a hablar con ellos perfectamente y ellos de contarme por toda su vida, por mi familia, por la suya, por todos los temas posibles. ¿Y has tenido oportunidad de que te cuenten ya algo curioso o todavía no? ¿Estáis en la presentación? Pues sí, uno me ha dicho que es del Betis, otro del Madrid. He conocido a un hombre que es de aquí de Nerva y era profesor de natación aquí en la piscina cuando la inauguraron, me ha dicho... ¿Y qué tal la aurora que tienes hoy aquí? ¿Una visita de jóvenes? Los críos que son bonitos, que son los que me gustan mucho, los críos. ¿Y qué tal? Muy bien, ¿no? Ahí te has abrazado nada más que han entrado. Sí, porque me gustan mucho los niños. ¿Ya sabíais que ibas a recibir la visita de ellos? Me dijeron que venía hoy y estaba aquí toda la mañana esperando. ¿Y qué vais a hacer con ellos? En la sala verde tenemos una sorpresa para ellas, les voy a dar un regalo de un dibujo que hemos hecho nosotros. ¿Sí? ¿Y de qué dibujo es? Cuéntame. Un dibujo para los niños. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Muy bonita. Hemos venido aquí porque hoy es el día de los mayores. Y como hay día de la infancia, pues también hay día de los mayores y ellos no son menos que nosotros. ¿Y qué estáis haciendo con ellos? Pues yo ahora acabo de terminar de... Han hecho una camparta grande y están cogiendo las manos y las pintan y las ponen en la camparta. Y yo acabo de terminar de hacerlo y ahí están mis compañeros haciéndolo. Y los demás están hablando y preguntando y ya está, para que no se sientan solos y eso. ¿Y has tenido oportunidad de hablar con ellos? ¿Qué te comentan? Pues nada, lo típico me comentan que... Sus vidas, yo les voy preguntando y me comentan lo típico. Sus vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la residencia? Bastante bien, bastante grande y me gusta porque se nota que están cuidados, están bien. Pues hablamos con Emilia Maniviesa, que ha estado junto con sus compañeras en la puerta de Anfitriona, haciendo hoy, ¿no? Sí, pues sí, porque para yo decir los años que aquí llevo, cinco años, y estupendamente. O sea, te ve muy bien. Y con mi compañero, que hace nada, hace pesa, hace bici, con 91 años, con 91 años, me lleva 10 años. Y es de bueno, oh qué bueno, sí, muy bueno. Bueno, ¿y qué tal el día de hoy con toda esta gente joven aquí? Pues parezco una más vieja. Parezco una más vieja, ¿no? No, pero muy bien, ¿no? Encantar, encantar. ¿Qué te preguntan? ¿Por qué se interesan? ¿O les contáis vosotros? Porque soy muy guapa y de eso nada, antes sí, cuando era joven, claro, como todo el mundo, ¿no? Y con los dibujos que hago tan lindos, como digo, precioso. Y que estoy muy bien, que estoy muy bien, y que antes íbamos a comer por ahí, cuando tiene un cochecito ahí, muy lindo, pero ya no lo tiene. Pero también vamos a comer los domingos por ahí. Que se han quedado impresionados con la residencia porque no se lo esperaban así. Dice que esto parece un hotel. Y que hay todo, hay gimnasia con la pelota, hay misa, hay peluquería que yo mañana voy y no pasa, siempre, todos los huevos que voy. Porque tengo que decir que está bien, y bueno. En fin, aquí de todo, aquí de todo, y muy buena gente, que eso es el principal. Bueno, y os vemos muy activos, con muchísimas actividades, ¿no? Que no os aburréis, vamos. Yo no, porque yo después me voy arriba y veo a todas las que están allí, que están malas o que están mejorcitas, lo veo. Y estoy, venga, 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 a dónde me voy, a dónde te voy. Estoy muy contenta aquí, porque yo solita. Y mi hijo sí me dijo, vente mamá, y yo le dije que no. Una persona joven, yo le voy a... O sea, tú lo decidiste por ti misma, ¿no? De esto, de allí, aquí. Y no te arrepientes de la decisión y... ¿Cómo voy a arrepentirse? Tengo un hombre que está pendiente de mí. Muy menos contenta. Pues nada, aquí hemos venido del instituto y, nada, para conocer un poco la vida que tienen ellos aquí dentro. ¿Qué te parece la iniciativa de este intercambio generacional? Pues la verdad que me parece bien, creo que los niños de aquí de Nerva debemos conocer, pues, la vida que llevan aquí ellos. Pues el trato, aquí la sala esta, pues, creo que es una buena iniciativa y vemos, pues, lo que hacen ellos de mayores. ¿Tú te ves el día de mañana como ellos aquí? Pues, bueno, yo sinceramente espero no verme, pero la verdad que después de esta visita, pues, creo que si estoy aquí voy a tener una buena vida, la verdad. ¿Te esperabas las instalaciones de esta forma? Pues la verdad que no había entrado nunca aquí y cuando he entrado en las instalaciones, pues, la verdad que me han parecido muy buenas. El trato también es muy bueno y si algún día de mañana, espero que no, tengo que estar aquí, pues, estaré encantado, la verdad. Parece un hotel, ¿eh? Sí, 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 la verdad que ya te digo. Los tratos aquí de los empleados con las personas aquí mayores, la verdad que es muy bueno y, sí, merece la pena venir. Y lo poco que habéis comentado con ellos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Pues, bueno, de todo un poco, la verdad. Algunos he visto por aquí, algunos que tienen sus parejas, que, sí, que tienen, o sea, tienen todos, pareja compartida, habitación compartida y la verdad que algunos los he visto muy felices y la verdad que disfrutan aquí dentro. Bueno, ¿y qué estáis haciendo hoy aquí? Cuéntame. Visitando a los ancianos para que nos cuenten cómo era la vida antes. ¿Y qué te está pareciendo todo esto? Pues, me parece muy bonito porque es una manera de conectar la vida antigua de la de ahora. Muy bien. ¿Y has tenido oportunidad de hablar con ellos? ¿Qué te han contado? ¿O qué te ha llamado más la atención a ti? Que, aunque ya estén un poco ancianos, siguen haciendo actividades muy normales. Muy bien, y antes que no, ¿eh? ¿Te ha llamado la atención? Sí, me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué es lo que te ha gustado más de todo lo que hacen? Pintar, no sé, hay muchos dibujos. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención? Lo que me ha llamado más la atención es que jueguen tan bien al dominó. Muy bien. ¿Y qué te ha parecido esto en la residencia donde viven? Sí. Me ha parecido muy grande y más que una residencia parece un hotel. Sí, ¿no lo habías visto nunca? No. Muy bien. Bueno, en total, la experiencia muy bien, ¿no? Muy satisfecho, muy contento, ¿no? Sí, muy bien y muy satisfecho. La alegría con la que los abuelos han podido compartir la mañana con los alumnos de los centros educativos del municipio minero no hace más que ratificar la idoneidad de organizar este tipo de encuentros. A este respecto, tanto los representantes políticos y técnicos municipales, que han acompañado a los alumnos en su visita, como los responsables de la residencia ubicada en la localidad minera, coinciden en superrayar los beneficios que este tipo de experiencias aportan a jóvenes y mayores. Bueno, concejala, coméntenos. Hoy los chavales del instituto visitando la residencia, ¿esto cómo lo enmarcamos? ¿En qué contexto? Hola, buenas. Bueno, pues el contexto en el que lo enmarcamos es que Nerva, como sabéis, hace varios años pertenece a Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento por UNICEF del que el equipo de gobierno luchó mucho y las actuaciones se han ido sucediendo porque, como ciudad comprometida con los menores, pues tenemos que ir haciendo actividades por las que seguimos siendo Ciudad Amiga de la Infancia y a la vez porque nuestro compromiso con la juventud no puede ser menos. Entonces, este año también se va a realizar aquí el encuentro de las Ciudades Amigas de la Infancia, aquí en Nerva, y esta es una de las actividades que vienen marcadas en este contexto. La actividad es Conoce Nuestros Mayores y hoy es un intercambio generacional donde también se dé importancia a las personas más mayores, el papel que han desempeñado en la sociedad, que no es menos, y que ellos conozcan toda la sabiduría que nuestros mayores saben y a la vez nuestros mayores hoy se enriquezcan con la fuerza de nuestros jóvenes, que están comprometidos, son solidarios y la verdad que son niños que a su vez pertenecen a la responsabilidad juvenil y pueden con ellos echar un buen día e intercambiar experiencias positivas. También sabéis que la juventud hoy en día siempre estamos con valores que a veces dejan un poco en entredicho todo su compromiso, pero yo creo que Nerva es un municipio donde los jóvenes realmente son inquietos, muestran siempre su predisposición a participar en todo y bueno, no solamente están para preparar la fiesta de la primavera, hoy está aquí la muestra, también el hecho de pertenecer a un colectivo implica tener otros valores y hoy aquí pues es un ejemplo. ¿Qué de bueno puede salir del encuentro de estas dos generaciones tan distantes en el tiempo? Hombre, es un enriquecimiento personal, totalmente. Lo bueno que va a salir es la convivencia, que nuestros mayores hoy se van a sentir alegres en otro entorno que no es su habitual, rompen la rutina y nuestros jóvenes pues van a ver otras formas de vida que a lo mejor para ellos quedan muy lejanas en el tiempo y yo creo que es algo fundamental que haya ese intercambio de experiencias y pienso que puede ser un día muy bueno. Esta actividad siempre es de las que suman, de las que gratifican y muy contentos, está saliendo todo a pedir de boca y estupendo. Y esta es una de las tantas que tenéis organizadas en el seno de este consejo que está funcionando a las mismas las villas. La verdad es que es un trabajo extenuante, venimos trabajando con el consejo desde hace seis años, somos como bien sabéis ciudad amiga de la infancia, desde hace dos casi tres y es un no parar, tanto en la vertiente del instituto como en la del colegio. Me imagino que estaréis muy satisfechos porque de aquí solamente se pueden sacar resultados positivos. Sí, la verdad es que los críos se llevan una experiencia inolvidable, se visibiliza un poco también lo que es la actividad del consejo, se pone en valor lo que son nuestros mayores en esta fecha y muy bien, todo positivo en este aspecto. Y para terminar estaréis ya ultimando ya el próximo encuentro, ya nos ha adelantado la concejala que está ya prácticamente todo listo. Está a un mes vista, el día 12 haremos la presentación del cartel con todas las instituciones y el consejo y ya el fin de semana de primeros de abril, creo que es 5, 6 y 7, pues tenemos ya el tercer encuentro, nos hemos convertido en referente a nivel provincial de todo lo que son políticas de infancia y muy contentos, mucho trabajo pero muy contentos. Todo un reto, ¿no?, para un municipio de, en fin, de los habitantes que tenemos aquí, ¿no?, porque estos consejos, recordemos que se han celebrado en municipios grandes de la provincia. Somos el primer municipio de menos de 20.000 habitantes que realiza este encuentro. O sea, el primero fue en Almonte, que es de más de 20.000, y el segundo fue en Lepe. Es un reto, claro, porque nuestros recursos no son los recursos de ni siquiera nuestras competencias, pero bueno, también tenemos el apoyo de diputación y estupendo, en ese sentido estupendo. Bueno, consejales, háblenos de esta iniciativa que por lo visto la están celebrando ustedes al unísono en toda la provincia de Huelva, ¿no?, cuéntenos. Bueno, sí, nosotros, nuestro consejo de infancia y adolescencia, nosotros pertenecemos también a nivel provincial, ¿no?, que hay un consejo provincial creado, y en esas asambleas y en esas reuniones, pues, se concertó en que esta misma actividad, que todos los consejos de todos los municipios, que tienen, evidentemente, Ciudades Amigas de la Infancia, porque trabajáramos el mismo día con los mayores, entonces se está realizando a nivel provincial, todos los pueblos que son Ciudades Amigas de la Infancia, estamos trabajando ahora mismo con mayores, todos en el mismo día, misma hora. Esto en el marco de todos los trabajos que vienen ustedes ya desarrollando en ese consejo desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando UNICEF se puso en contacto con nosotros y tuvimos las primeras entrevistas, vieron la cantidad de actividades que se trabajaba con la infancia en todos los sectores, desde festejos, desde servicios sociales, desde todo, ¿no?, con teatro, entonces, pues, decidimos de unirnos a Ciudades Amigas de la Infancia, y es que sin problema ganamos ese galardón. Qué gratificante, ¿no?, ver hoy aquí los chavales con las personas mayores, ¿no?, hablando, intercambiándose experiencias, comentando. Bueno, sí, ya habréis visto que, bueno, para los mayores ha sido aire fresco, ¿no?, que ha entrado para ellos, que ellos enseñen sus instalaciones, y, bueno, yo creo que crear esa comunicación, ¿no?, entre ellos, que incluso los menores vean que ellos no están aquí a la oferta, sino que es un sitio para ellos donde pueden pintar, donde pueden salir, han visto las instalaciones y los chiquillos, pues, también se han quedado un poco, pues, guau, qué bien, ¿no?, qué bien estáis. Como si fuera un hotel. Bueno, la habéis visto, además la residencia, podéis comprobar que es una de las mejores que tenemos. Y, bueno, y si es por parte de los niños, también, hombre, transmitirles ese sentimiento de solidaridad, ¿no?, que no tiene por qué el ayuntamiento organizar este tipo de eventos para que ellos, cualquier día, en cualquier momento, ya se crean vínculos, si ellos quieren venir a visitarlos, pues, pueden hacerlo, ¿no? Bueno, oiga, que tienen al lado de la esquina ya el Consejo Provincial, aquí en Nerva, ¿nos puede adelantar algo? Sí, tenemos, bueno, ya la presentación, digamos, de la cartelería y todo, acabamos de cerrarla, va a ser el próximo día 12, y, bueno, muy contentos, porque nosotros, por ser un municipio menor de 20.000 habitantes, pertenecemos a la Diputación, y nunca se habían, la habían apostado por un pueblo de menos de 20.000, sino siempre por los grandes municipios, un Lepe, Armonte, como en estos años anteriores, pero, bueno, como Nerva, a día de hoy, y eso hay que agradecer solo al equipo técnico que tenemos detrás, se ha convertido en un referente, o sea, es de agradecer este trabajo porque un municipio menor de 20.000 y que se ponga en referente, ¿no?, a nivel provincial, pues, creo que es de agradecer, y entonces eligieron los propios consejos, el resto de consejos municipales que se hacerán en Nerva, aparte de conocer la zona, era otra zona distinta, lo habíamos hecho en Costa, lo habíamos hecho en Almonte, y ahora querían conocer la zona minera, entonces, pues, bueno, para nosotros, la verdad, es un orgullo, mucho trabajo, mucho trabajo y todo, pero, bueno, va a tener su recompensa, seguro, vamos a tener aquí a cerca de 120 niños, y que va a conocer la zona, y que, bueno, y que nuestros consejos, nuestros consejeros y consejeras lo van a recibir, le van a enseñar a su pueblo. Bueno, ¿cómo surge este encuentro entre generaciones, Sergio? Bueno, pues, la verdad es que el ayuntamiento nos llama, nos avisa, por si hay la posibilidad de hacer un encuentro intergeneracional entre menores y mayores, y nosotros, la verdad, que encantados en recibirlos porque es un día diferente para nuestros mayores, verán las instalaciones, compartirán el espacio común con ellos, verán los comedores, verán las salas de actividades, y será un día diferente que tanto para niños como mayores va a ser muy gratificante, yo creo. Bueno, sabiendo que los mayores estarán deseando de ver a gente joven a su alrededor. La verdad es que sí, que desde que tuvieron conocimiento de la visita, están muy expectantes en este día, y nosotros, como te digo, encantados de recibirlo, esta es su casa, abrir las puertas del centro a los menores del municipio, para nosotros es un placer, y aquí está su casa siempre que ellos quieran. Los mayores están encantados y deseando de que ya están escuchando el revuelo, y ya están por dentro con esos nervios para recibirlo. Qué importante, ¿no?, el encuentro, este tipo de encuentros intergeneracionales, ¿no?, qué enriquecedor debe de ser para todos, no solamente para los mayores, sino también para los jóvenes que vienen. Totalmente, yo creo que un aprendizaje mutuo, el contacto entre ellos, la experiencia de los menores con los mayores, al final es así de enriquecedor, y ellos mismos van a poderse ver en el espejo que dentro de unos años llegarán a, parece que ninguno va a llegar a personas mayores, y la experiencia de los mayores a los menores le puede venir muy bien de cara a una experiencia, una aprendizaje para su vida, para su día a día. Así que yo creo que es importante para ambos colectivos. ¿Van a compartir actividades? ¿Qué van a hacer? Sí, ahora haremos una visita por el centro, iremos acompañándolos para que conozcan las habitaciones del centro, iremos a la sala de actividades, y allí compartir una actividad en común entre menores y mayores, y nada, después haremos un mural que dará como recuerdo de la actividad, y nada, después tomaremos un refrigerio para que los menores también se sientan pues como en casa, igual que al final en la casa de los mayores. Bueno, alcalde, ¿qué jornada más bonita, no?, de convivencia? Pues la verdad es que sí, ¿no?, el ver sobre todo las personas que están aquí en la residencia María de la Paz, con la cara de alegría, compartiendo estos momentos con nuestros niños, los niños de nuestra localidad, pues la verdad que gratifica, gratifica bastante. Bueno, están encantados los mayores, y de los chavales lo que más me ha llamado la atención, alcalde, no habían estado nunca en la residencia, y todos coinciden en que les parece un hotel. Pues la verdad es que sí, yo ahora mismo acabo de venir, de ver la ampliación que me la ha estado enseñando el director de aquí de la residencia, bueno, las calidades son absolutamente de hotel, ¿no?, es decir, creo que tenemos una gran residencia, se lo venía comentando, esto quizás a lo mejor había que hacerlo con más grupos de la población, que conocieran qué es lo que se hace aquí, cómo se está aquí, y cómo están atendidas las personas mayores de nuestra localidad y otras localidades que tienen plaza en esta residencia, porque la verdad es que, bueno, es un auténtico lujo el poder tener estas instalaciones que nos den la tranquilidad suficiente para que, bueno, nadie tenga que dejar su proyecto de vida porque no tenga una carga familiar que sea imposible llevar. Yo creo que ese es el gran logro de esta residencia, es decir, que, bueno, que al final las personas aquí están atendidas dignamente, muy dignamente, diría yo, intentan que, bueno, que no tengan un shock demasiado fuerte de dejar su vida, de tener contacto con otras personas, como aquí estamos en una sala de terapia donde ellos se interrelacionan, hay gente jugando al dominó, hay gente pintando, y los críos, bueno, ahora mismo, pues están viendo con gran sorpresa que, bueno, que esto, al final, que todo el mundo tiene una idea de algo cerrado y un típico centro de personas donde al final están prácticamente hacinados y ven que no, que no lo es, que aquí están muy bien, muy bien atendidos, con grandes profesionales y que eso, pues evidentemente, los días que vivan aquí, pues que lo vivan a gusto, evidentemente. Bueno, alcalde, terminamos. Nos han adelantado la conseja de Jale y los técnicos que se avecina una buena. Nerva va a ser centro de atención del próximo Consejo de la Infancia, la primera vez que lo va a albergar un municipio menor de 20.000 habitantes, todo un reto. Así es, y bueno, fue un compromiso del anterior equipo de gobierno de la Junta de Andalucía con esta localidad en una de las reuniones de los consejos de infancia provinciales, bueno, pues el delegado me tiró los hordagos y yo recogí el guante en el mismo momento y le dije que aquí en Nerva se iba a organizar, que este equipo de gobierno que yo me honro en presidir, pues que íbamos a estar poniendo toda nuestra parte y así va a ser. Vamos a tener el encuentro provincial aquí en Nerva y bueno, los equipos de, sobre todo, la concejala de Juventud, la concejala de Participación, codo a codo, con los técnicos del ayuntamiento, con la diputación a la hora de que saquemos este evento, pues de la manera que siempre en Nerva lo hacemos, con, seguramente con muy, muy buena nota y que, bueno, va a hacer que seamos un referente una vez más en pueblos de mucho menos de 20.000 habitantes y que hacemos actividades evidentes muy por encima de nuestras posibilidades y eso es muy a tener en cuenta y a valorar por parte de todo, que es lo que a mí me gustaría. Muchos de los alumnos que han participado en esta actividad forman parte del Consejo Local de Infancia y Adolescencia que el primer fin de semana de abril ejercerán como anfitriones del tercer encuentro provincial de consejos de infancia y adolescencia. Se trata del primer encuentro de estas características que se celebrará en un municipio con menos de 20.000 habitantes. Esta celebración situará a la localidad minera como referente provincial en políticas de infancia a la altura de municipios de la entidad de Lepe y Almonte, anteriores organizadores.